Tenemos una disolución acuosa de HNO3, ácido nítrico, 15 molar, ¿no? ¿Y qué te piden? ¿Le dato que la densidad es 1,40 gramos partido? ¿Cómo? ¿Densidad es 1,40 gramos? ¿Gramos qué? Mililitros. Eso, mililitros. ¿Colcura la concentración de dicha disolución y el porcentaje en masa? Bueno, porcentaje en masa. Yo puedo empezar suponiendo un montón de cosas, pero el porcentaje en masa es masa de soluto partido masa total, ¿vale? Entonces yo voy a suponer que tengo, puedo, porque a mí me dé la gana. Suponer que tengo... Es que... Sí, claro, como entra la masa total. Mire, yo voy a empezar por aquí y a ver dónde llego. Tengo un litro de disolución, ¿vale? Que son... 15 moles en un litro. Que son 15 moles. Claro, pero eso es de soluto. Ah, bueno, ya está, esto está hecho. Porque un mol de soluto, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 63. 63 gramos, ¿no? Entonces, ¿cuántos gramos tengo? 945. Tengo 945 gramos de soluto. Pero es que en un litro de disolución me pesa... Por 1400 gramos en un litro, en mil mililitros, lo mismo, son 1400 gramos de disolución. Pues ya tengo. El porcentaje en masa sería los gramos de soluto entre la masa de disolución por 100. ¡Hala! Otra cosita. El volumen de la misma que debe tomarse para prepararse un litro de disolución, 05 mol. ¿Cuánto? 05 mol. Pero ¿cuántos litros? El volumen de lo que se pide. Léelo otra vez. El volumen de la misma que debe tomarse para prepararse un litro de disolución, 05 mol. Bueno, esto hay una formulilla, lo puedo hacer con factores de conversión, pero hay una formulilla, ¿vale? Lo hago. Lo hago, lo hago. Lo hago ya, ¿no? O todavía está haciendo este. Bueno, entonces. Hay una fórmula, si tú quieres hacer a partir de una disolución, otra disolución, lo que tú tienes que saber es cuántos moles de esta te hacen falta para echarlo en agua para hacer la otra. Lo que importa es el número de moles. Entonces, si tengo dos disoluciones, la fórmula que tienes que usar, ya te digo que lo puedo hacer por factores de conversión, pero hay una fórmula muy socorrida que es el número de moles. De la disolución A tiene que ser igual al número de moles de la disolución B. Por la definición de molaridad, la molaridad es el número de moles partido del volumen en litro. Entonces, tú puedes despejar que el número de moles es la molaridad por el volumen en litro. Con lo cual, el número de moles de A va a ser la molaridad de A por el volumen de A y tiene que ser igual que la de B. Molaridad de B por el volumen de B. Entonces, si yo tengo una disolución 15 molar, 15 por el volumen de A, que es lo que me piden, que el volumen de la primera disolución, hacen falta para hacer un litro 0,5 molar. 0,5 por 1. Y 0,5 entre 15 es 0,03 periodo litro, ¿vale? Sería 33,3 mililitros, algo así. ¿Oca? ¿Cómo te ha quedado? Uf, qué pereza. Por factor de conversión te coge y tú quieres. 0,5 molar tienes, ¿no? Vale. Tienes 0,5 molar. Esto que es que hay en un litro, hay 0,5 moles. ¿Sí o no? Ahora, de la otra quiero, ¿cuánto quiero de la otra? Espérate. Espérate, espérate. 0,5 molar. 0,5 molar. Como antiguamente, no son las que tengo que... ¿Cómo? Como antiguamente, que no son las que tengo que... 0,5 molar. Oh, my. Voy a empezar con el litro Un litro Por Eso quiere decir que hay 0,5 moles En un litro ¿Vale? Por Y ahora digo que yo tenía Lo que quiero son 15 moles En un litro Ya lo mismo ¿Vale? ¿Vale?